En Tocqueville, en la democracia en América, es una maravilla leerlo, y una de las páginas más brillantes de Tocqueville se trata de este asunto. En Estados Unidos, lo que llamó la atención a Tocqueville cuando lo visitó bajo la presidencia de Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos, lo que le llamó la atención de toda la constitución de Estados Unidos fue el hecho sorprendente para un europeo de que un juez simple, es decir, un juez de primera instancia, pudiera rechazar la aplicación de una ley por inconstitucionalidad. Eso es increíble, eso es admirable, eso existe en Norteamérica, ¿por qué? Porque la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes naturalmente afecta decisivamente al sistema judicial, en completo. Y no puede haber un juez que aplique una ley que él considera que es inconstitucional para ese juez, ahí sí. Entonces el que no esté de acuerdo con lo que el juez diga, apela a la segunda instancia, y si la segunda instancia confirma que el juez ha hecho muy bien en no aplicar esa ley inconstitucional, el afectado, el perjudicado, recurre al Tribunal Supremo, que es el Tribunal de Casación, el Tribunal Último, donde allí se examina, en el Tribunal Supremo, allí mismo se examina si la sentencia dictada por ese juez y ratificada por esa segunda instancia es o no constitucional. Y eso ya es firme, muy bien, eso que está tan admirablemente descrito y dicho por Tocqueville desde 1830 y tanto cuando publicó su maravilloso libro La democracia en América, eso en Europa es totalmente imposible porque no hay un solo país en Europa, no España, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, en Inglaterra hay algo parecido, pero no voy a entrar ahora en la discusión. Pero en fin, en Europa continental ni un solo país permite que un juez de primera instancia pueda dejar de aplicar una ley porque él considera que esa ley es anticonstitucional. Porque la subordinación de la judicatura al poder legislativo en Europa es total y la judicatura no puede, no puede desobedecer a una ley. Cuando el Tribunal Supremo a última instancia aplica, confirma la aplicación de una ley que puede ser considerada inconstitucional es entonces cuando se da a las partes por primera vez en el proceso el recurso de amparo, es decir, el recurso de anticonstitucional. Porque se da después de que todas las instancias hayan fallado y cuando no tienen otro recurso se le da ya el amparo que no es judicial, que es un recurso extrajudicial, por tanto un recurso político, ante un tribunal político, que es el único que está facultado para examinar si una ley es constitucional o no.